Ok, hoy les voy a mostrar cómo resolver este problema. Este problema es parte de los problemas que se resuelven para el curso de Bioquímica 1 y la información es muy simple. 15 gramos de este compuesto, cloro de calcio, en 190 mililitros. Voy a anotar eso. 15 gramos de cloro de calcio y voy a usar la anotación que prefiero en Bioquímica, que son mililitros. Bien, entonces primera pregunta a expresar esta información en gramos en un litro o por litro. Esto no debería ser difícil, dado que sabemos que hay 15 gramos en 0.19 litros. Simplemente nos preguntamos en 1 cuántos habrá. Y esta solución se encuentra al multiplicar 1 por 15 gramos por 0.19 litros. Si tienen su calculadora en mano, la mía es una calculadora que arranca lentamente. Y eso si no me quedé sin baterías. Sí, creo que estoy sin baterías. Tendré que recurrir a otra calculadora. Voy a usar la de la computadora. Tal vez no la puedan ver, pero el cálculo no tiene ninguna complejidad. 15 por 0.19 y el resultado es... Perdón, aquí debía haber dividido. Entonces, 1 por 15 dividido entre 0.19. Dado que en la clase les pido que redondeen... Bueno, no que redondeen, que solo utilicen 2 dígitos significativos. Este es el resultado y estas son las unidades que deben de tener. ¿Cómo se expresa esto en por ciento, peso o volumen? El porcentaje, peso o volumen está definido como gramos en 100 mililitros. De nuevo podemos expresar el problema con los gramos que tenemos. En el volumen que tenemos. Y preguntándonos cuántos gramos habría en 100 mililitros. Esta es nuestra incógnita. Y entonces tenemos que... 0.1 multiplicado por 15 gramos dividido entre 0.19. Relativamente simple, ¿no es así? Vamos a proceder a la letra C. Uy, perdón. Entonces, la letra C, miligramos por ciento, es muy parecido a por ciento, peso o volumen. En el sentido de que son la masa en miligramos, en esta ocasión en 100 mililitros. Entonces, la más... Ya tenemos ese número aquí, pero como estos son gramos, tenemos que expresarlo en miligramos. Entonces, para convertir gramos en miligramos, multiplicamos por mil, y ese es nuestro porcentaje, nuestro porcentaje en miligramos, per ciento, o por ciento. Noten que a todos mis resultados les puse unidades. Esa es la manera que espero que respondan las preguntas en el examen. De nuevo, 15 gramos, cloruro de calcio y 190 mililitros. La pregunta D es, ¿expresar esto en molaridad? Para expresar eso en molaridad necesitamos una pieza de información más, que es la masa molecular del cloruro de sodio. Esa la podemos conseguir en tablas o en el internet, cualquiera de los proveedores que vende estos compuestos. También se las podría haber yo dado en el problema. Esta es la masa que utilizaremos. Entonces, la molaridad. Para calcularla necesitamos el volumen, el número de moles, el peso en gramos, y la masa molecular. Esta es la fórmula que les di en las presentaciones. Entonces, todo lo que necesitan es despejar. Tenemos el peso, tenemos el volumen, y tenemos la masa. Hay que dejar esto despejado. Debería ser algo así. Si aquí estaba multiplicando, debe pasar dividiendo. Y esto debería ser 15 gramos dividido entre 110.98 gramos por mol por 0.19 mililitros. Vamos a hacer el cálculo. 110.98 gramos por 0.19 mililitros. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Ah, perdón Ah, esto no está funcionando como yo esperaba Ok Ok, no vieron eso por un momento Entonces la multiplicación es 110.98 por 0.19 Y esta parte de la operación es 21.08 Y entonces dividimos 15 entre 21.08 Y eso nos dice que Nuestra molaridad Ahora que ya introdujimos el volumen Debería de ser 0.71 molar Aquí no es mililitros Es litros Entonces queda gramos divididos entre litros Pero aquí está gramos Así que se va Y como este está dividiendo Queda mol por litro Molar Problema, bueno Respuesta 3 Osmolaridad Para eso es importante la fórmula Pues sabemos que calcio Se va a separar en 1 2 y 3 partículas Entonces nuestra osmolaridad Va a ser 3 por la molaridad Aquí tenemos nuestro punto 71 Lo voy a usar tal cual Multiplicado por 3 Y eso me da que mi 2.13 es Osmolar Es la osmolaridad De este compuesto Y finalmente la fuerza iónica Para la fuerza iónica Nuestra fórmula es Como sigue No estoy seguro del símbolo de la carga Pero vamos a dejarlo así Al cuadrado Y la sumatoria Entonces esto se transforma en La molaridad De cada partícula Multiplicado Por la carga Al cuadrado Más la molaridad De este cloro Por su carga Al cuadrado Más la molaridad Del cloro Por su carga Al cuadrado Todo dividido entre 2 Esta parte es 2 por 2 es 4 4 por 0.71 4 por 0.71 2.84 Más 1 por 1 0.71 Más 0.71 Y entonces Es 2.84 Más 0.71 Más 0.71 Dividido entre 2 Dividido entre 2 Me da que la fuerza iónica Es 2.13 En esta condición Coincide con la osmolaridad Es decir El número de partículas Así como su fuerza iónica Son iguales Muy bien Eso es todo Para la parte 1 Del problema Voy a tener aquí El video Para que en el siguiente Continuemos Con esta segunda parte ¡Gracias!